Y hoy nos hemos dedicado a un tema que a todo el mundo le importa, la medicina, la salud pública. Y claro, nuestros invitados empezaron así con cosas muy fuertes. Santiago Padafora empezó diciendo que esto es como el seleccionado argentino. Es decir, tenemos figuras de primera, pero que no funcionan, el sistema no funciona. Y Jorge Califano habló de los problemas de la formación de los médicos. Y ahora terminamos el bloque anterior, si usted entró ahora al programa, con Ignacio Gás que dijo, bueno, pero este es un tema muy complejo. Un tema muy complejo que se puede simplificar, se puede resolver, porque es dramático el tema de decir, tenemos el derecho a la salud en la Constitución Nacional, pero no podemos acceder a la salud. Perfecto. Yo comparto plenamente el concepto de complejidad que expresó Ignacio, y también el tema de que no es un problema el sistema de salud argentino, es un problema global. Pero de todos modos, el mundo, a pesar que no lo ha resuelto del todo, ha dado claros indicios de por dónde pasan algunas soluciones. También Jorge hacía mención al tema de la formación y del médico, pero hoy si hay algo que caracteriza los servicios de salud es que son servicios colectivos, de un grupo multidisciplinario de personas que cuidan a una persona. Entonces ya el abordaje tiene que ser más desde una organización que intenta preservar la continuidad de los cuidados, y no más la atención de episodios como antes era por ahí el hábito, el gran desarrollo tecnológico, la posibilidad de nuevas curas, la posibilidad inclusive a través de esas curas de establecer nuevas enfermedades, hace que la mirada hoy, yo creo, sin perder obviamente de la formación médica, en esta sociedad del conocimiento y donde la tecnología influye tanto en ese conocimiento, me parece que las puntas que el mundo ha tirado, donde existen en las organizaciones procesos bien definidos en el mundo, no acá, con responsables de cada una de las acciones en ese proceso de cuidado, y con responsabilidades que se asumen sobre esas acciones, es algo que nosotros no hemos incorporado en el funcionamiento de las organizaciones, y esencialmente yo puedo hablar de las públicas que las que conozco bastante bien. Pero el problema por qué sucede, es decir, por qué no hemos podido integrar si en el mundo sí lo hacen. Hay una incapacidad política... Ahí no estoy tan de acuerdo en que en el mundo lo han resuelto. Es un maravilloso de la vida. Y te traigo un caso muy específico, referente a lo que decía Ignacio, de que el problema es de gran complejidad, y que posiblemente a los problemas complejos se le puedan encontrar soluciones sencillas. Yo creo que el asunto es que los problemas son complejos y las soluciones que se plantean pueden ser sencillas, pero no solucionan el problema. Y te pongo un ejemplo muy claro... No, pero decírselo a él, porque él está enojando con él, no conmigo. Un ejemplo muy claro que en estos días ha sido tema en el diario El País, de España, que lo leo casi todos los días. En España tienen un problema con su sistema de salud, con sus costos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el elemento que se ha planteado como solución? Modificar el copago. Ustedes saben, los televidentes, que el copago es lo que el paciente paga de su bolsillo al recibir una prestación, que es un porcentaje del costo total. Si en un país en el cual, sin duda, que la salud pública está bien desarrollada, como es España, no se les ocurre discutir de otro tema que no sea si el copago es un poco más grande o un poco más bajo, pienso que la solución de estos problemas es sumamente compleja. Bueno, pero me parece que hay algo contradictorio, porque por un lado, por lo menos existe la creencia, y te doy enseguida, Ignacio, de que España tiene unos sistemas de salud mejor desarrollados. Y hoy, frente a la crisis que tiene, se podrá discutir un poco el tema de cómo se financia mejor. Pero, pero... Lo que me estás destruyendo es ese concepto que yo tenía. Es que si el problema de la financiación pasa exclusivamente en lugar de hacer una mejor planificación estratégica y control de costos, pasa por hacer un copago más grande o más bajo, significa que no hay demasiada imaginación para resolver los problemas. A ver, yo me sumo a las disidencias, pero para decirlo, porque se me hace o quiero evitar el caer en lo que se denomina la falsa conciencia, es decir, en poder discutir de un problema solamente un punto, tratando de ignorar el resto. Más allá de contestarte diciendo con respecto a España, que España tiene una historia por la cual tiene ley de salud, nosotros no, tiene organización de esas leyes, nosotros no, ha constituido un modelo que no ha sido planificado previamente, pero la resultante ha sido un modelo, ha actuado con racionalidad y en este momento, invadida también por el neoliberalismo, aparece el hecho donde la ausencia fundamental es el copago, que en realidad deberíamos llamarlo el repago, porque ya pagó. Motivo por el cual, es decir, y tienen ellos, es decir, lo hicieron como cuando nació el sistema con mucha concentración y cuidado y mucha convicción de lo que estaban haciendo y luego apareció también la teoría del mercado, con una diferencia, y nos llevan una gran delantera, en algo que en Argentina no sé si será posible, y es separar la recaudación, la contratación, la asignación y la prestación, en cuatro áreas totalmente distintas, en un país como el nuestro, donde el recaudador es el que presta, es decir, y donde se cruzan, por lo tanto tenemos historias diametralmente distintas. Espera un segundo, traducime un poquito esto, que estás hablando de cuatro sectores diferenciados, pero poneme el nombre propio, estás hablando de obras sociales, estás hablando de medicina prepaga, pero llevemos un poco el ejemplo de la Argentina. Bueno, en principio ellos han logrado lo que Argentina ahora pretende, y es tener un sistema integrado de salud mixto público-privado. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés una unidad de prestación de servicios donde los entes que lo componen no se los diferencia por su identidad jurídica. Pueden ser públicos o privados, y trabajan armónicamente. Pero han llegado hasta grados de seriedad, por el cual ellos tienen una factura sombra, que es lo que se llama, que parecería un nombre, pero que descubrela en profundidad, que cuando nosotros hablamos de costos, en realidad estamos hablando de precios. Es decir, cada paciente que se retira de la atención médica allá, se le entrega una factura. La factura tiene un efecto inmediato en él. Él es un buen auditor, si le han hecho la factura, pero además es un buen ciudadano que reconoce lo que se le ha hecho con sus impuestos que él ha pagado. No es una factura para que él pague, sino es una factura para que él señale cómo va. Es decir, tenga idea de lo que se gastó por su salud. Ahí aparece el otro elemento, y era el de los exámenes complementarios indebidos. Cuando vos entras en un hospital nacional y te encontrás en un hospital público, que alrededor del 80% de los exámenes de rutina son normales, que las tomografías computadas en una proporción del 50% no se retiran porque ya tengo diagnóstico por otro lado. Es decir, donde... Eso en nuestro país están hablando. Donde no está sistematizada la acción, donde el médico no se plantea, primero, el interrogatorio correcto, la exploración, y luego los exámenes de sospecha, de aproximación y de certeza. Sino que los pide, es como aquel que pide y luego piensa. Sí, sí, plenamente de acuerdo, pero primero quería decirle a Jorge que, primero que no dije que el mundo lo tiene resuelto, dije que está más adelantado que nosotros, pero no lo tiene resuelto. Y con respecto a España, vamos a un ejemplo que la audiencia puede entender perfectamente. Ni de casualidad existe lo que existe en Argentina, en casi todas las provincias que conozco, que son todas, donde un paciente para lograr que se le brinde una consulta, deba concurrir de persona a las 3, 4, 5 horas de la mañana y esperar e inclusive puede no conseguir esa atención y nadie se entera. El director del hospital, el jefe del servicio del cual se solicitó esa consulta, no se entera porque no tenemos mecanismos para asegurar ese derecho para la población y esto es de la población más vulnerable, la más pobre. Por lo tanto, la inequidad que tiene nuestro sistema de salud es pavorosa y eso se refleja en los indicadores de salud que tenemos. Pero entonces, hecha esta salvedad de que yo cuando digo, hay cosas que no pueden suceder hoy, mientras esperamos este nuevo sistema integrado. Hay cosas que nuestras organizaciones, nuestros centros de salud, nuestros hospitales podemos resolver ya con decisión política y capacidad de gestión, es que la gente no espere lo que espera para ser atendida y el rechazo que tiene para las prestaciones. Por supuesto que también existe lo otro, que a la par que rechazamos prestaciones, posibilidades de que la gente se beneficie con algún servicio, estamos derrochando otros. El mundo también, como intentó resolver este problema, estableciendo protocolos. ¿Cómo se hacen estos procesos? Nos ponemos de acuerdo, no esperamos que nadie nos venga a decir, nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, pero hacemos un ejercicio de trabajo colaborativo entre los distintos profesionales que intervienen en ese continuum del cuidado de las células de las personas y decimos, en estos casos, nosotros podemos acordar que primero va esto, después va esto, después va esto, son protocolos. No se habla mucho y no lo hacemos. Es otra de las características de nuestro sistema. Lamentablemente, tengo que hacer el corte este, pausa, pero empezamos evidentemente, el ambiente se está calentando vulgarmente, ¿no? Es decir, no logramos hacer el gol todavía, pero lo vamos a hacer. Enseguida volvemos.